Puppet es una herramienta que se encarga de la automatización y el provisionamiento de una infraestructura que tengamos de servidores. Esto quiere decir básicamente que desde una máquina central nosotros seremos capaces de poder administrar toda una granja de servidores mediante la aplicación de diversas configuraciones que nosotros necesitemos por ejemplo si necesitamos agregar un usuario genérico a toda la infraestructura desde el mismo nodo central sobre el que estamos trabajando podremos aplicar estos cambios y estos cambios se propagarán a toda nuestra granja de servidores. En este taller lo que vamos a aprender básicamente va a ser la instalación de tanto del maestro como de la gente después también vamos a ver un poco lo que sería el lenguaje que se utiliza en Puppet para la construcción de los manifiestos y también intentaremos ver de una forma muy general la sintaxis utilizada así como también creación de módulos etcétera. Todo esto lo vamos a ver por supuesto durante los webinars con sesiones muy prácticas para que al final del taller podamos tener una noción básica y podamos enfrentarnos ya y aplicar estas configuraciones a nuestra infraestructura. Bueno los conocimientos previos que hay que tener básicamente son de administrador junior es decir tener un conocimiento de la terminal conocer un poco lo que son los servicios básicos que podemos tener en el sistema porque en el durante el curso vamos a ver y vamos a trabajar algunos de estos servicios. Además sería recomendable que el alumno tuviera un poquito de conocimiento de virtualización más que nada para cuando tengamos que hacer las sesiones prácticas poder utilizar máquinas virtuales para comprobar las configuraciones. Gracias. 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 Gracias.